Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15, correspondiente al jueves de la onceava semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En continuidad con el Evangelio del día de ayer, Jesús se dirige a sus discípulos explicándoles cómo deben de orar y cómo no deben de hacerlo. Y empieza por la forma equivocada de dirigir nuestra oración a Dios, diciéndoles, No oren como los paganos que hablan mucho y que se imaginan que por mucho hablar serán escuchados. No los imiten, ya que Dios que es nuestro Padre no es alguien que necesita ser convencido por la utilización de muchas palabras, sino que Él, que habita en lo secreto, sabe ya de antemano lo que necesitan, incluso antes de que nosotros mismos lo pidamos. Por el contrario, para explicar la mejor forma de orar, Jesús enseña la oración que hoy conocemos con el nombre del Padre nuestro, misma que encierra dentro de sí diversos géneros de oración, a saber, petición, perdón, alabanza, Sin embargo, con el paso del tiempo, le hemos convertido en una repetición rápida y mecánica que en lugar de ser motivo de contemplación, se ha convertido para muchos en un rezo vacío y sin sentido. Es pues este día una buena ocasión para detenernos a meditar despacio cada una de las frases que componen el Padre nuestro, para dejarlas tocar nuestro corazón, para arrumearlas, para dejarlas actuar en nuestra vida y permitirnos elevar nuestro espíritu en la oración a través de ellas. Hay muchas formas de hacerlo. Propongo en esta ocasión la forma como la meditaba San Francisco de Asís, que es a manera de paráfrasis, es decir, releyendo el texto y añadiendo a cada una de las frases nuestra propia oración personal. Francisco lo hacía así, oremos. Oh Santísimo Padre nuestro, Creador, Redentor, Consolador y Salvador nuestro, que estás en el cielo, en los ángeles y en los santos, iluminándolos para el conocimiento, porque tú, Señor, eres luz, inflamándolos para el amor, porque tú, Señor, eres amor, habitando en ellos y colmándolos para la bienaventuranza, porque tú, Señor, eres sumo bien, eterno bien, de cual viene todo bien, sin el cual no hay ningún bien. Santificado sea tu nombre, clarificada sea en nosotros tu noticia, para que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios, la largura de tus promesas, la sublimidad de la majestad y la profundidad de los juicios. Venga a nosotros tu reino, para que tú reines en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a tu reino, donde la visión de ti es manifiesta, la dirección de ti perfecta, la compañía de ti bienaventurada, la fruición de ti sempiterna. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, para que te amemos con todo el corazón, pensando siempre en ti con toda el alma, deseándote siempre a ti con toda la mente, dirigiéndote todas nuestras intenciones a ti, buscando en todo tu honor y con todas nuestras fuerzas, gastando todas nuestras fuerzas y los sentidos del alma y del cuerpo en el servicio de tu amor y no en otra cosa. Y para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, atrayéndolos a todos a tu amor según nuestras fuerzas, alegrándonos del bien de los otros como del nuestro y compadeciéndolos en sus males y no dando a nadie ocasión alguna de tropiezo. Danos hoy nuestro pan de cada día, tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para memoria e inteligencia y reverencia del amor que tuvo por nosotros y de lo que por nosotros dijo, hizo y padeció. Perdona nuestras ofensas por tu misericordia inefable, por la virtud de la pasión de tu amado Hijo y por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen y de todos tus elegidos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y lo que no podemos perdonar plenamente, haz tu Señor que lo perdonemos plenamente, para que por ti amemos verdaderamente a los enemigos y ante ti por ellos devotamente intercedamos, no devolviendo a nadie mal por mal y nos apliquemos a ser provechosos para todos en ti. No nos dejes caer en la tentación, oculta o manifiesta, súbita o importuna y líbranos del mal, pasado, presente y futuro, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y Bien. ¡Gracias!